A pesar de que su vehículo es pequeño, José Ramón Cruz decidió instalarle un equipo de gas para poder rendir lo que gana desempeñándose como mensajero. Si tú echabas 500, ahora tienes que echar 300, ¿me entiendes? Por ejemplo, el tanquecito mío que coge 5 galones, ya usted sabe que con esa alza sube más de por lo menos 700 pesos. Además de Cruz, Ramón Bonilla, quien es chofer de la ruta que va desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte hasta los Alcarrizos, cuenta con desesperación cómo ha tenido que reducir la cantidad de galones que echa cada día para producir el dinero con el que sustenta su familia. Los pasajes siguen igualitos y los pasajeros no se pueden forzar más de ahí porque ellos no están ganando dinero. De aquí a los Alcarrizos, un carro gato, un galón y pico, un galón por vuelta. Si es un Sonata, se mete un galón y pico alto por vuelta. Antes estábamos echando 12 galones, ahora estamos echando 6, 7, así porque no nos está dando para ver, porque está muy caro el combustible ahora mismo. Aunque aplauden la extensión del horario del toque de queda ya que les permitirá trabajar por más tiempo, estos aseguran que la disminución de pasajeros en cada viaje no les permite completar el galón de gas para hacer la ruta, situación que los lleva a pedir a las autoridades ser más considerados y comenzar a bajar los carburantes. Entendemos nosotros que el gobierno dominicano debe tomar en cuenta que esta clase sensible, esta clase de abajo, es que utiliza más el gasoil y el GLP y sin embargo son los que ha aumentado repetidamente. En las últimas cinco semanas, la gasolina premium aumentó 12.9 pesos el galón y la regular 12.2 pesos. En el mismo lapso de tiempo, el gasoil óptimo aumentó 8.7 pesos y el regular unos 6.3. Asimismo, el gas licuado de petróleo aumentó en un mes y una semana a 8.4 pesos, mientras que el gas natural se ha mantenido a casi 29 pesos durante ese tiempo. A diferencia de las gasolinas y los gasoil, el gas licuado de petróleo y el natural no presentaron ni aumento ni disminución para esta semana. Jaycee Capellán, Noticias S&E. ¿Qué pasa si el gasoil?